Harrison Ford libra accidente aéreo en Orange County Cuando se trata de pilotear, no hay nadie mejor que Han Solo, pero lamentablemente, el actor conocido por interpretar a este experto piloto espacial de la saga de películas Star Wars, Harrison Ford, no tiene la misma suerte que su personaje cuando se trata de evitar accidentes aéreos. Ford ya se había enfrentado a un accidente en el año 2015, cuando su avión se dañó y cayó, provocando que se rompiera un brazo y presentara algunas lesiones en el rostro, pero hoy, 14 de febrero de 2017, el actor se vio involucrado en un nuevo percance. Medios como The Washington Times y el Daily Mail reportaron que el actor mundialmente reconocido intentaba aterrizar su avión en el aeropuerto John Wayne, ubicado en Orange County, California, cuando las autoridades de tráfico aéreo le indicaron el aterrizaje en cierta pista. Sin embargo, Ford comenzó a descender en una línea donde se encontraba un avión de la aerolínea American Airlines a punto de despegar, el cual contenía a 110 pasajeros y seis miembros de tripulación. El actor reconocido por interpretar a Indiana Jones logró sobrevolar el avión de pasajeros, pero inmediatamente preguntó si se suponía que ese avión debía estar debajo del suyo. Los responsables del tráfico aéreo declaran que Ford sabía que estaba prohibido aterrizar sobre la calle de rodaje, donde se encontraba el avión, y por ello le dieron instrucciones para descender sobre la pasarela. Sin embargo, el accidente continúa bajo investigación para averiguar por qué aterrizó en otro lado. Aunque el actor es un piloto certificado desde 1950, este incidente podría costarle a Ford su licencia, pues es una grave violación al reglamento de la Administración Federal de Aviación. El avión número 1546 despegó hacia Dallas poco después del incidente sin problema alguno, mientras continúan las averiguaciones de esta situación. Recuerde, si sufrió un accidente, marque al 84433 Ayuda. 844-332-9832 844-332-9832 844-332-9832